Benedicite, muy buenos días, soy el padre Julio desde el Eremitorio de Maús, la comunidad monástica sicasta de la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Hoy comenzamos un nuevo ciclo de los comentarios a la filocalía. Iniciamos el libro de la custodia del intelecto que se atribuye a la nocoreta Isaías, allá por los siglos IV-V en los desiertos de Palestina y Gaza. La sentencia número 1 dice así. Hay entre las pasiones una ira del intelecto que es según natura. Sin ira no hay pureza en el hombre, si él no se enfada contra todo lo que el enemigo siembra en el hombre en su perjuicio. Y cuando Job se encontró con sus enemigos, los insultó, diciéndoles, gente desdeñable y sin honor, privados de todo bien, no se he estimado ser dignos de contaros entre mis perros de pastor. El que quiera acceder a la ira según natura, anula todos sus deseos, hasta colocarse en el estado natural del intelecto. La ira es un estado emocional que se caracteriza por sentimientos de enojo, de enfado. Puede tener su origen, su causa, en sucesos externos o internos. Como toda emoción es necesaria para nuestros mecanismos de defensa y es adaptable. Tenemos una ira buena y tenemos una ira mala. Podemos identificarla como un sustituto o un sinónimo de indignación que promueve enojo, promueve furia, promueve rabia, promueve cólera, furor, irritación. En sí, la ira no es ni buena ni mala como todos los sentimientos. El problema está cómo hacemos manejo de ella. La ira buena es un instrumento para enfrentar el mal, nos dice Isaías el Anacoreta, para enfrentar al enemigo, las pasiones que siembran nosotros. Y para ello es necesario anular los deseos, los sentimientos, dejar que surja en nuestro interior esa ira que va controlándolo todo, que va defendiéndonos. De esta forma custodiaremos nuestro intelecto. Antes de pasar a la segunda sentencia, recordarles de suscribirse al canal. Si ustedes están viendo y aún no se han suscripto, apreten el botoncito porque así la comunidad del Eremitorio de Maús va creciendo. Y ahora pasamos a la segunda sentencia que dice así. Si te estás oponiendo a la turba de tus enemigos y los ves debilitados huir, no te alegres en tu corazón porque la malicia de los espíritus está detrás de ellos. Están preparando una lucha peor que la anterior, dejando otros apostados detrás de la ciudad ordenándoles no moverse de allí. Si tú te opones y los enfrentas, huyen delante tuyo devastados. Pero si tu corazón se eleva porque los has rechazado y abandonas la ciudad, los unos surgen de atrás, los otros se levantan por delante y dejan a tu mísera alma en medio de ellos sin vía de escape. Isaías, el anacoreta, nos habla de la actitud vigilante que debemos tener durante el combate espiritual, durante la lucha contra las pasiones, contra los vicios, como lo llama Evagrio Póntico. El combate espiritual debe estar unido, muy unido a la humildad. Es fundamental porque si avanzamos y si ese avance no está acompañado de la humildad, nos enorgullecemos, nos llenamos de vanagloria, confiamos en nosotros mismos y no en Dios. y eso nos conduce al fracaso, a la derrota. Si hemos logrado superar el mal, vencer nuestros vicios, es por gracia de Dios. Nuestro avance en la vida espiritual depende de que asociemos, por un lado, el esfuerzo personal, el deseo de superación, el trabajo, la lucha interior. Pero por otro lado, eso tiene que estar asociado a la gracia de Dios. Sin esta asociación estamos perdidos. y Dios siempre nos ofrece su gracia. Depende de nosotros buscarla, pedirla, aceptarla. Debemos cuidar la oración. Los momentos de oración son fundamentales. Debemos resistir invocando el santo nombre. la oración es la ciudad de la que nos habla Isaías el Anacoreta. Por lo tanto, este mantenernos en la oración, este vigilar la oración, esta lucha para guardar con mucho afecto, con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha veneración, esos momentos de oración son la forma de custodiar nuestro intelecto. Y antes de pasar a la tercera sentencia, recordarles que existe la posibilidad de hacerse miembros. Los miembros del canal colaboran con una pequeña cuota mensual y de eso forma mejoramos nuestro ministerio. No están obligados, pueden orar por este ministerio, pueden darle me gusta, pero una forma de asumir un compromiso más fuerte, si es que les sirve, si es que están dispuestos y si es que pueden, es hacerse miembros. Y se los agradecemos profundamente. La tercera sentencia dice así, permanezcamos o dilectos en el temor de Dios, custodiemos y observemos la práctica de las virtudes. No hagamos tropezar nuestra conciencia, pero cuidemos de nosotros mismos en el temor de Dios hasta que nuestra conciencia se libere a sí misma junto con nosotros para que entre nosotros y ella haya unidad. No por nada ella es nuestro custodio y nos indica dónde podemos tropezar. Si no le obedecemos, se retirará de nosotros. Abandonados por ella, caeremos en manos de nuestros enemigos que no nos dejan más. Tal como nos enseña el Señor diciendo conoce a tu adversario mientras caminas con él. Dicen que el enemigo es la conciencia que se opone al hombre que obedece a la voluntad de la carne. Si el hombre no lo escucha, será entregado a sus enemigos. Plantea varias cosas esta sentencia. Por un lado, el temor de Dios, temor que significa respeto y veneración. Por otro lado, la custodia, la vigilancia de los pensamientos y los sentimientos. Y por otro lado, la práctica de las virtudes, es decir, de los consejos que el Señor nos da en el Evangelio, esos valores que marcan la ética cristiana. Por lo tanto, temor de Dios, vigilancia y práctica de virtudes son la herramienta para la liberación de nuestra conciencia, para alcanzar la unidad de nuestro ser. Ella es nuestro custodio. La conciencia es la que nos dice esto está bien y esto está mal. La conciencia es la que de alguna manera nos dice que no escuchemos la voz del enemigo, como nos dice Isaías el Anacoreta. Ella es la luz que ilumina nuestras oscuridades, es la señalización en el camino, es como el semáforo que va cambiando de luces. Y nos avisa cuando estamos con luz verde y podemos avanzar sin problema, nos avisa que tenemos que tener cuidado, precaución con la luz amarilla y nos recuerda la luz roja, peligro, el enemigo está al acecho. Entonces, la conciencia liberada y sanada, largo proceso espiritual, es el camino que custodia nuestro intelecto. Por lo tanto, para que nuestro intelecto esté en la presencia de Dios, para que nuestro intelecto esté buscando a Dios y para que nuestro intelecto esté conectado a nuestro corazón, es necesario en primer lugar, desarrollar esa ira natural, esa ira sana, que nos opone a las pasiones, al enemigo. Es necesaria el combate espiritual con humildad, para no llenarnos de vanagloria, y es necesaria la conciencia liberada y sanada. Hermanos, hermanas, tengan una muy bendecida jornada, hasta el próximo miércoles. Que la Madre de Dios les proteja y les bendiga.